Pues os voy a presentar a Raúl y Fernando. Ellos son los dueños de esta marca. Viver Kombucha, es un tipo de bebida. Es, después del agua, la bebida más sana que existe. ¿Y este vídeo por qué lo hago? Porque ellos nos abastecen a la guapo para que los pacientes que tenemos allí, que los pacientes, oncológicos, como sabéis, tengan todos los días una bebida de estas para cuando terminan de entrenar. Y ellos os van a explicar, porque son de aquí, de Granada, es una marca granaína, con dos cojones, os van a explicar qué es la Kombucha. ¿Qué es la Kombucha, Raúl? Bueno, pues la Kombucha es una bebida que se hace a partir de la fermentación del té y, bueno, es una bebida a la que se le atribuyen muchos beneficios para la salud y es una bebida sin alcohol, baja en azúcar y, bueno, viene siendo la alternativa perfecta a los refrescos azucarados o a cualquier persona que quiera también reducir su consumo de alcohol. Aquí estamos en una sala que hace un poquillo de calorcillo, ¿no? Con unos toneles aquí, ¿qué hay dentro, Fernando? Aquí es donde fermentamos pibes. Aquí la Kombucha pasa unas semanas, alrededor de un mes, y de aquí es de donde sale. Vamos a enseñarles, lo de la gente. Vamos a ver. Es un poco asquerosillo, pero merece la pena porque ahora lo vamos a abrir. Ahí tenemos... Las bacterias que hacen viver. Acojonante, ¿eh? Parece una película esto de... 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 de alien, ¿no? Bueno, creo que es muy rica. Eso que estáis viendo ahí son bacterias. Nuestro cuerpo tiene más bacterias intestinales, sobre todo en los intestinos, que billones, más que células. Y la microbiota intestinal es tan importante porque es donde realmente nuestro sistema inmune se fortalece. Por eso los pacientes oncológicos, y muchos pacientes, muchas veces tenéis que tomar probióticos para fortalecer vuestro sistema inmune. Incluso después de una diarrea lo mandan mucho para los niños, pero los pacientes con cáncer, sobre todo, porque se nos revuelven mucho las tripas. Y la Kombucha favorece eso, que se regule muchas veces el tránsito intestinal. Pero la Kombucha lleva a otras cosas, aparte de las bacterias. Exacto. La Kombucha es té fermentado que se deja con azúcar unas semanas en estos tanques. Aquí en Viver lo dejamos alrededor de un mes y así se acaba consiguiendo el sabor más ácido que la gente conoce. Y se consume todo ese azúcar que las bacterias se lo chupan, se lo comen, y se crea esta bebida que vamos a probar ahora tan rica y nos va a explicar Fernando cómo se le ocurrió poner en marcha esto aquí en Granada. Vamos a hacer una preguntilla a estos dos jóvenes, porque son muy jovencillos, de cómo se les ocurre montar esta aventura empresarial. Bueno, pues Fernando y yo estuvimos, bueno, somos ingenieros industriales y tuvimos la suerte de trabajar allí en Chicago. Estuvimos cinco años y vimos cómo la Kombucha es algo bastante más conocido allí. Chicago, Chicago y United States for America. que no es Maracena ni Armilla, que es Chicago. Sí, 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 perdona. Y nada, y bueno, vimos cómo esta bebida empezamos a tomarla y dijimos, joder, cómo esto es aún tan desconocido en España, ¿no? Y bueno, decidimos pues dejar nuestros trabajos de allí y cogimos unos ahorros que teníamos y decidimos fundar Viver aquí en Granada. Bueno, pues yo me alegro la verdad que sea una empresa granaína que están además muy cerquita nuestra de aquí de La Guapo pues que hayamos hecho esta colaboración y la gente pues que está como yo afrontando esta enfermedad pues podamos tener gratuita esta bebida que yo lo que os puedo decir simplemente es que la bebida más sana que hay en el mundo es el agua. Pero ante cualquier ocasión que tengáis pues que siempre os apetece tomar un refresco o cualquier mariconaguilla de esas que no lleva cosas muy buenas la verdad pues que no dudéis en beber Viver Kombucha porque estáis bebiendo té, estáis bebiendo jengibre, estáis bebiendo cúrcuma, frutas, hay de todos los sabores y la podéis adquirir en cualquier supermercado de este país y nada, o en la web también si quieren así que los que consumáis pues lo que estáis ayudándonos a que nuestros pacientes pues puedan seguir bebiendo Kombucha que la verdad que nuestro intestino como que está muy regulino y yo desde que bebo esto y muchos pacientes nos pasa pues quieras que no ellos pues mira de Chicago pues cago mejor un poquito la verdad que me regula bastante bien así que nada que muchas gracias y un brindis y que mucha fuerza a los que estáis pasando por esto es que está de muerte aquí en La Guapo tenemos nuestra Kombucha para nuestros pacientes de forma gratuita gracias a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!